Amor es que lo enfermo Aspeta el buen pensiero Lo encontrarás, lo escucharás Lo perderás, te lo acerderás Capitarás a volver indietro No cabitarás Lo habré perdido, così Amor es que lo enfermo Confonde el tu pensiero Cambia il colore del cielo Cambia il bianco e nero Lo ritroverás, ti ascolterás Lo convincerás, te ne acorgerás Capitarás, lo habrás ritrovado Capitarás, lo habrás riconquistado Cosí L'amor es que lo enfermo L'amor es que lo enfermo Splendí el tuó pensiero Aria ancora respiro Torna il sole nel cielo Lo rispetterás Lo rispetterás Lo amerás Lo capirás Lo proteggerás Capitarás Cuidado strela Partidum Capitarás Lolez ¡Suscríbete al canal!